Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Unします Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Se puede poner lan, no tengo muchos bloques Voy a tirar el arco de no sé qué es Suelto ojo Vale, vale Ya no tengo No tengo bloques ¿Me pueden tirar bloques porfá un poquito? Es que no puedo, solo tengo 8 nombres de madera Agua, ¿puedes tirar agua desde aquí? Me botaron de un golpe, perdón Si uno solo se queda arriba, que se quede ahí, ¿vale? No se puede poner lo que está fuera, literal, no se puede poner el agua No vayan a cerrar trampa ahí, por favor Todo tranquilo Vale, entre los dos pueden apoyarse Hay 3 en el medio, ¿eh? Hay 3 en el medio, vale Uno menos, ¿vamos? Ahí está ahí, te dan el medio, uno solo tiene 3 Yo solo tengo 2, yo no tengo 2, no voy a llegar No, no dejo tirar lo que se ve Ahí está el otro Ahí está el otro Ahí está el otro ¿Vas a hacer Eker? Dime Vale, chaval Ahí está muy buena Eker Hele, ¿sabes? No, no hay otro Tiene Iker Tiene No, no No, no No, no Eeeewww ¡Muy bien! Oye, vale Te saco de ahí Uy, estoy jodiendolo acá los dos Ah, me mataron al final Pero vale Por arriba Ah sí, chévere, y no sabía que había bloques de dentro Ya, está bajando uno, está bajando uno Ahí viene Ahí viene Estamos yendo Si, avisan todo Si, avisan todo Por arriba o por abajo Avisa un poco ¿Qué? Alguien puede quitar esa bar Alguien puede quitar esa bar Hay que no está por abajo Corre Le quedaron cuatro bloques Mmm Le quedaron cuatro bloques Ok, va quitando la bloques, ¿no? Va a quitar la barra Va, chucha Voy Voy a estar jodiendolos acá en un rato, va Uy, voy a poner esto ahí Ya, caos en medio de ahí No, 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 no No, no No, 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 no No, no, no No, no No, no Hay una arriba No, no No, no 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 No, no, no No, no, no Ule Por arriba viene Tengo la base en combi Vale, vale Ya, gracias Viene el de dentro Me dirás cuando salga cerca Cuidado Vámonos, vámonos A mí me va Ah, vale Sí, sí, ya lo tiré No, bajen, bajen Ah, vale Ve, ve, ve Trato de ayudarte Cuidado, Dereke Cuidado, vale, lo mato, lo mato A este que te seguía, vale Cuidado, tienes el papá comercio que tiene Ya está Ya está ¿Es la ganada? Sí Ah, me... Enrique Vale Buena Dime que ha entrado El equipo es rojo, ¿verdad? Sí, el equipo es rojo Su equipo era... Eijen Terminal Ajá Ajá Chunter, Jaro Vienen por los dos lados de allá Vale, con cuidado Vale, esto lo seguiré haciendo por acá Cuiden bien Cuidado, Kiara Primero te pones la armadura tú quieras Recuerda Quiero... No, Dereke No, Dereke Dereke, ¿tás conmigo en el medio para arriba? Dereke, ¿tás conmigo en el medio para arriba? No, 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 no Aquí pongo los escalones No, no, no Ok Chucho, no tengo mucho... Bloque Chucho Solo tengo un cristal, ¿no? Solo tengo un cristal, ¿no? Vale Sí Vale Ok Ahí llevo bloque Nice Sí Vamos por el aire a tu lado, vamos a fijar Vale Vale, solo estoy agrandando esto de acá Vale, solo estoy agrandando esto de acá Vale, agrandando un poco para acá ¿No? Estoy acá arriba Sí Sí Vale, agrandando un poco para acá No tengo bloques en la madre Sí No tengo bloques en la madre ¿Tienes bien? ¿Me das un poquito de bloques? ¿Puedes? ¿Se puede dar? Sí No, me desapareció todo Vale Pero... Han subido a la madre Vale, no te preocupes No nos vamos a adelantar Agarra mejor tu lana Draker Pasa Sí, me regreso Ya que lo uniste Se va bueno No, no te veo No te veo Me quedan 8 bloques en la madre Trato de dar también quitar los demás Tengo que irme No No tengo bloques Dale ¿Estás peleando? Estuve ahí aguantando pero ya me... Me rompió Ah, bueno Tuve que regresar Lo matamos? ¿Van a romper el puente? Ah, vale, hay que tratar Sí, pero ten cuidado con... Morir, va Vale Ya está Sí, vale Vale, ya me morí Tarda... Ten cuidado No me lleno 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 Uy, me sepa ponerlo aquí por acá Vale Tiene uno en serio Muy bien Muerto Eh... Vamos a por la derecha Muerto 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 Ahí salió en la nana hay dos conmigo Uno de cuero y uno de polagram Acabo de dejar 12 de yarro, no sé dónde lo agarre Entra, entra ¿Puedo ir sin temer? No puedo, espera No hay nada 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 Está nada de vida Está un poco bajo tierra Muy poca vida está eso Pero deja atorno Estoy volviendo al canal Ahorita voy a tetrar y el foliar Sí, sí, espérame Sí, 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 está muy bien, gracias. ¿Drecker sigue esa llena? Sí, pero hay dos acá. Vale. Necesito esto. Uno quiere servir esa flecha. Bueno, esa flecha. Lo avance, sube mucho. Estoy agrandando un poco el puente, presiéndote. Se cae yo. Uy, vale. Mate al cuero, sigo yendo para allá. Tiene el skype. Vale, buenas. Ponte su armadura. Voy a agarrarla, espera. Ten cuidado al subir, te bajas de nuevo ese skype. Si puedes, espérame un poco por ahí, en el árbol, no sé. Tengo armadura para ti. Ah, no, solo es una espada. Vale, me pongo la espada. No, pero hay una de tierras. Hay dos en el skype. Lo siento, este me han... Estoy muy abajo. No sé si se puede. ¿Puedo pasarme? Ajá, vale, vale. Hay, hay otro ahí. Tira uno y más. Hoy necesitaré más sano, creo que mejor fue para arriba. Yo lo puse. Ah, vale, ok. Bueno. Sí, no, no, no. Sí, el de la derecha. Sí, el de la derecha. Un manquillo a la vez Si puedes le sigues avanzando amor Cuanto dura la velocidad, no me gusta Si Ahora esta asi Quiero echentarte a otro Bien Ok, no te muevo bien Otro, otro Vale 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 Ya, amor escoltame Ya, amor escoltame No mata, no mata No mata, no mata No mata, no mata Buena Ya vea yo porque no estaba hardwitch entero como iba a ir porque venían de los lados, chevra Bien 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 Listo Vale Sigue, marcega Vale Vale, tu dispara Cuidado Vale Vale Ya veo mucho bloque Vale Vale Y Lesslie Vale Vale. Ahí te lo dicen. Que ahora sí puedes ver haciendo... O bueno, voy picando un poquito de hierro para nosotros. Y lo dejas en el cofre. ¿Hiciste el cofre, no? No. Vale, voy a interpasar yo. Si es que muero, ustedes no sigan. Tengo dos cobras y todavía muero. Vale, me murió Haro. Hace armadura, te esperamos acá. Sí, son tres por ahí, ¿no? Sí, sí, vamos a esperar un poquito. No se adelanten mucho. ¿Tres son todos ahí? Uno menos. Sí. Ya vinieron. Diré que estás solo con tres arriba. Sí. Sí, creo que hay cuatro arriba. Vale. Vale. Sí. Voy para abajo. Ahora. La corra de hacker, tú puedes ir por arriba o para abajo, por donde quieras. Hay un puente casi hecho por abajo Se pasa uno por la derecha ¿Ahí? Me cuida Yo me cuida Bueno, uno se quiere pasar por la derecha Me vino por la derecha, cuidado Hay dos que me vienen a mí Apunta, apunta, sigue apuntando Ya está bien Bueno, bueno Vale, ya está bien revelado también Vale, este En el medio ¿Qué equipo sumo? Bueno, no se lo puso Están arriba, sí Vale, sigan ustedes Haru Ellos van a demorar en baja En venir por acá ¿Tienes a cuántos ahí, Haru? No, nadie No tengo a nadie Ah, se sabe por qué No, recién se me da cuenta que Que se está ahí por aquí Cuidado Cuidado Son cinco Le mataron Le mataron Cuidado, están en el centro ¿Qué? No, prueba Cuidado, me sigue uno atrás Tengo el delante ¿Ah, sí? ¿Dónde está cerca? Actual Lleva atrás A mí que lleva atrás Ahí vale Lleva atrás Vale Vale, bravo Eso es el sky Eso es el sky ¿Qué quieres? Ok No, joder No, joder Sigue para el temor Sigue para el temor ¿No se mueve? Sí, sigue con ustedes Este está el ser yo que conmigo Ahí va otro Espíritu, estoy dejando Espíritu Espíritu Entrado Fue Tiene uno Tiene uno Tiene uno Tiene los dos Tiene los dos Aguanta un ratito Espíritu Espíritu Tiene dos Espíritu Espíritu Tiene los dos Aguento Tiene el de la... Quiero Cuidado El de la... Me mataron Lo bueno que tiene el agua Tiene el agua Se va a demorarlo Otro Hay otro que sale... No... No estoy... ¿Tú intentas salir de cárcel? Yo lo voy a dar Sí 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 La lana por favor Nos están reteniendo también aquí No me dieron, me tiraron Cuidado Vale Retrocede tu hogar Ese de ahí tiene casi nada de vida Vale, bueno Sí, no van a ver Uy, lo pusieron de parámonos ¿Cuál? Ya la marido ¿Y el detalle? Se va a meter a la lana Este voy a quedar reteniéndolo lo más posible Con esto Uy, ¿ya no tengo más? A ver si tengo Bueno, bueno ¿Cuál es el que falta? El de la izquierda, ¿no? Sí, la derecha Falta el de la derecha ¿De la derecha? Ah, ya, el de la derecha, eh Yo estoy yendo por el otro lado Chévere, creo Mira, te veo uno por atrás, mira, te voy a cerrar a favor Le damos los likes Y acá Pero aquí le voy a cerrar a la derecha Es el de la derecha, acuérdense Ah, no, es el rosa, ¿no? No sé cuál es el rosa No sé cuál es el rosa Vale, ok Sigue, hay un amarillo, eh Hay uno que tiene la lana amarilla Sí 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 Avance, avance Ok Avance un poco Tres 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 Estoy queriendo avanzar, pero me quedé por acá abajo ¿No? ¿No va a amar? Lo maté ¿Ah, sí? Es cierto, no, 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 no Ahora sí, todos ahí nos vamos como topo No, ya está, ya está hecho ¿Qué hubiera? Uff Dios, Dracker Ay Dios Ce圍 Concha su madre, se trauma acá